Música Cuando tuvo la chance, golpeó Sale Toranzo Pisaba el número 3 Ante la mano Ya lo realiza Chaparro Toranzo El ex Berazategui, el oriundo de Quilmes Soltando ahora para Bet Verón Música A buscarla Perrero Sin embargo Gana Toranzo, pisa la pelota No se fue toda Carla le dijo, juegue, juegue Se proyecta Toranzo Lo espera de frente García Pereira, frontal pelotazo A buscar Comachi Cubre García 1 a 0 gana Comu Le pega Silva, pasado Cabezazo El arquero Después de una muy buena entrada de Gustavo Toranzo Que ganó en las alturas No pudo conectar de lleno el balón Fabri Sí, no la pudo agarrar bien Cubría bien parado Toranzo Este de zurdo Ahora va tocando El balón Con el taco de Toranzo Arraya de fondo Le queda Toranzo Centro bajo La sacaron en la última línea Otra vez Toranzo Partido Le queda para Pío Retrocede con Toranzo Lo gustó Toranzo Le pide el pelotazo hacia adelante Piloteo Primero con el control de pecho De número 4 Tira larga hacia adelante Corte de cabeza de Toranzo Tira larga hacia adelante Tira larga hacia adelante Tira hacia adelante Para Federico Martínez Se cruza bien Toranzo Desde el suelo Le hace rebotar en Martínez Ahí va Camacho La tira larga para Dalcazón Corre para meterse por el área de izquierda Se cruza bien Toranzo El balón que no se fue por el fondo Pero sí por el costado Lo mejor fue el anticipo de Fagioli Intentaba Dalcazón Corta para Toranzo Pega poco para que termine el encuentro Tiene el centro por arriba Saca Toranzo Lo va encontrando finalmente a Toranzo Que pasaba el lateral del zurdo Le pegaba como Maní esa pelota Fue bueno arriba Pero vale la intención también del 3 Por abajo otra vez Talleres Toca de primera para que vaya Márquez Abajo iba con todo Al suelo Gustavo Toranzo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.